El siguiente es una guía simple para que los clientes que estén interesados en el uso de la sierra mágica. Hola, soy su guía. Estoy muy feliz de trabajar con ustedes. En primer lugar, explicaré el conjunto. Cuando el producto llega, por favor abra la tapa. Habrá diferentes tipos de hojas de sierra. Entre estas sierras, la sierra de Balben es la que será más popularmente usada. Hay seis hojas del mismo tipo que se pueden utilizar para diferentes propósitos. Estas incluyen madera, plástico, hierro, clavo, hierro forjado, tornillo, acrílico, cuerda y goma. Cada hoja está alineada con un imán, en lo cual impide que se separe fácilmente del cuerpo de la sierra. La siguiente es la hoja sierra plana, en lo cual tiene la hoja plateada más grande. Esta hoja sierra se puede usar para cortar materiales amplias como madera, plástico y madera contrachapada. Por favor, no utilice esta hoja sierra plana para cortar metales. La siguiente es la hoja de diamante. Esta hoja se puede utilizar para cortar vidrio, teja, cerámica, mármol, botea de vidrio, ladrillos y piedras. Esta afiladora se ocupa para afilar hojas de sierras, pinzas, cuchillos y tijera. La punta del cuerpo tiene una rueda que se gira. Esta rueda está hecha de tungsteno y se puede cortar vidrios y tejas. Todo esto viene en una caja conveniente para depósito y un guía fácil. Cuando el producto llega por primera vez y está preparando para su uso, se recomienda que apriete los mangos de la sierra. Las tuercas del mango no se tensan durante la producción de la sierra. Cuando se usa la sierra, por favor utilice guantes de protección y gafas de seguridad, para evitar lesiones causadas por piezas rotas. Las siguientes son las instrucciones como sobre asegurar las tuercas del mango. Como se puede ver, la rueda de tungsteno está ligada en la cabeza del cuerpo. Debido a que la rueda de tungsteno puede causar daños a las diferentes superficies, por favor coloque una tela o cubierta de algodón antes del uso. Primero, coloque el cabezal de la sierra hacia abajo. De modo que es perpendicular a la superficie. Después, apriete las tuercas mientras que empuje hacia abajo el borde del mango. Las tuercas se cierran al girar en sentido horario y se abre en cuando enciende en el contrario. Seguiremos con la demostración de las diferentes maneras de ajuntar las hojas de la sierra. Las características especiales de la sierra mágica es que puede cortar a través de la madera y el hierro. Esta hoja se puede conectar de tres formas diferentes, rectas, curvas y a medidas. Y también están diseños para usos con la mano derecha o izquierda. La hoja sierra plana 902 tiene un mango con tres orificios diferentes. Por lo tanto, se puede utilizar de arriba a abajo, de izquierda a derecha o viceversa fácilmente en la misma posición. Y también hay diseños para usos con la mano derecha o izquierda. Si desea utilizar la sierra de calar, para cortar materiales es más fácil cuando se tire de la sierra mientras que está cortando. La estrategia clave en el uso de la sierra correctamente es utilizar más fuerza al tirar al movimiento de tracción con la misma velocidad. Al principio, debe comenzar con movimientos lentos, agudos y gradualmente aumentar la velocidad. La hoja sierra plana está diseñada para cortar fácilmente, tanto por tracción o empuje. Por lo tanto, se puede utilizar en el modo más cómodo para usted. Cuando corta piezas grandes de madera, es más fácil si corta con la hoja sierra mágica de calar hasta que pueda cortar más y después terminar con la sierra plana. Debido a las propiedades del vidrio, el vidrio de la botella no cortará tan suave como al cortar con la hoja de diamante. Pero si usted rocía agua sobre el vidrio mientras está cortando, esta puede ser la solución. Cuando se utiliza la afiladora de diamante, por favor tenga cuidado al afilar las cuchillas. Solo un lado debe ser afilada. Asegúrese de afilar el exterior de cada hoja y no el interior. De lo contrario, arruinará las tijeras. Al afilar las hojas, por favor, solo afilar el filo de la cuchilla. Podría ser de un lado o de dos. Por favor, ajustar el número de agudezamiento de cuerpo de la condición de las hojas. Agarre el asa y ligeramente agarre la porción en ángulo de cuerpo de acero. Ponga la porción de la rueda, la punta de la sierra en el vidrio o teja y dibuje una línea. Puede ser utilizado para una línea recta o curva sin ningún problema. Ponga un clavo, una acería o un cable debajo de la línea del vidrio o teja y presione con ambos extremos del vidrio o teja ligeramente. Otro método sería cuando se corta superficies pequeñas, materiales con el fondo de la porción del mango y coloque para que se ajuste al apresionar del vidrio. El método clave es apretar la tuerca. Gire la tuerca hasta que no se pueda más, como el manual se lo indica. Además, cuando se cortan materiales, por favor, trate de mantener las muñecas fijas, mientras suavemente mueve el brazo con el movimiento de la hoja. Si la hoja se siente como que si fuera está estacada, no se mueva, por favor, basta con retirar su mano del cuerpo de la sierra. Cuando se quita la mano del cuerpo de la sierra, la hoja vuelve automáticamente a su posición original. Entonces se puede continuar sin problemas con el corte. Después de terminar con el trabajo, puede lavarse las partículas en las hojas con un cepillo. Por favor, limpie y seque las hojas si hay marcas de agua y guarde en la caja para mantener afuera del alcance de los niños. Recuerde de aguardar en la caja. Con esto concluye la demostración de la Sierra Mágica. Muchas gracias.